Hay en mi habitación un corazón que esconde las noches en su rincón guardando calor, lo gasta en apenas 20 latidos y en el colchón solo los dos quemando las últimas velas pidiéndole al tiempo que no, que no cabe nunca, que no cabe nunca No, no para el reloj, cuenta las horas como si fuera segundos y yo, tonto de amor loco de atar persiguiendo caricias hasta que son casi las dos casi mis lágrimas manchan el último beso que no, que no cabe nunca, que no cabe nunca que no cabe nunca Mi corazón Mi corazón Cuando no estás Atraviesa la ciudad Mi corazón Cuando no estás Se acurruca en tu portal Me vuelven mis sueños dormidos al despertar Hoy mezclo el alcohol con cada recuerdo que hace pedazos un corazón Luchado de sol Panto de atarse a los flecos que penden el edredón Que contemplo La última vez que en silencio tus labios callaron mi voz Que le canta el viento Que te traiga en sueños Desde Holanda hasta Madrid Mi corazón Mi corazón Cuando no estás Cuando no estás Atraviesa la ciudad Mi corazón Cuando no estás Se acurruca en tu portal Mi corazón Cuando no estás Atraviesa la ciudad Mi corazón Cuando no estás, se acurruca en tu portal Revuelven mis sueños dormidos al despertar